Última hora. El régimen de Daniel Ortega concede nacionalidad nicaragüense a Sánchez Serén y su familia. El expresidente Salvador Sánchez Serén, quien actualmente tiene una orden de captura en el país, fue nacionalizado ayer por el director general de Migración y Extranjería Nicaragua. Sánchez Serén y su familia han sido nacionalizados nicaragüenses por el régimen de Daniel Ortega, según puede confirmarse en la edición de hoy de la Gaceta del Diario Oficial del Estado. Según el registro 2021-02-601 de dicho diario, el expresidente salvadoreño y los miembros de su familia fueron nacionalizados ayer mismo por el director de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación, Juan Emilio Riva Benítez. En la certificación puede leerse que Sánchez Serén, de domicilio y residencia en Managua, ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución de Nicaragua para ser nacionalizado. Además del expresidente, también fueron nacionalizados su esposa Rosa Margarita Villalta y su hija Claudia Lisset Sánchez Villalta y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez, según puede confirmarse en la publicación. El periódico nicaragüense Confidencial además consigna que aparte de su hija y nieto, también han sido nacionalizados Salvador Antonio y Claudia Lisset Sánchez Villalta, hijos del exmandatario. No obstante, sus nombres no fueron entre las certificaciones publicadas en el diario oficial de hoy. El miércoles anterior, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador ordenó la captura de Sánchez Serén y otros cuatro exfuncionarios. Ese mismo día, otros cinco exfuncionarios, ministros y viceministros del periodo presidencial de Funes, fueron enviados a prisión preventiva mediante un proceso judicial, que ha sido cuestionado tanto por los abogados defensores como de otros sectores sociales que consideran que no es ilegal recibir sobresueldos.